O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver incendiar mosquitos, y lo digo con todo el corazón. La ciudad de Quito, la ciudad de Quito aporta mensualmente 650 millones de dólares en impuestos. 650 millones de dólares en impuestos aporta la ciudad de Quito. Con tres meses de lo que aportan ustedes, chiteños, está pagado el metro. Porque Quito no se mueva el trazo, Quito no se mueva el trazo. La gente de Creo está afuera del CNE de Guayaquil, y la policía les está reprimiendo con gases lacrimógenos, mientras los de Alianza País están dentro del CNE de Guayaquil. Con Quito no se mueva, con Quito no se mueva carajo, vamos Quito, con Quito no se mueva carajo, vamos Quito, con Quito no se mueva carajo. Luchamos por un país sin odios, no buscamos protagonismo, no estamos pensando en esas liaturas, y lamentamos que quienes queremos ese país, no seamos tolerantes. Oye, vicealcalde, vicealcalde, anda a poner orden ahí, no podemos permitir que se nos lleven los carros mal parqueados. ¡Váyanse, vicealcalde! El día de las elecciones, le entregaba papeletas rayadas, le entregaba papeletas rayadas porque saben que la inocencia y la ingenuidad de estas personas no iban a reclamar. Eso nos hicieron, eso nos hicieron nosotros los manadistas. Que ese 52% que hoy ven en la televisión, es mentira, Manaví no votó por el correísmo, Manaví ha votado por un cambio, Manaví se cansó de las albas, de las mentiras. Y por eso lo que yo digo, más que una valida, más que buscar un espacio, queremos denunciar el fraude que ha habido. ¡Gracias!